Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Joda que se joda, que se joda, ey, ey Joda que se joda, que se joda Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí